Un crimen disfrazado. Jefe, no se trató de un suicidio, fue a homicidio. Después de que el asesino limpió minuciosamente la escena del crimen, huyó. ¿Quién podría hacer algo así? Un sospechoso que desafía a la justicia. Disculpa, ¿te conozco? No, no creo. ¿El chico que dijiste ya lo habías visto? Y un encuentro inevitable. ¿Qué haces aquí? Estaba abierto. Era tu hermana menor, ¿no? En el bar en Itaúan. Será el inicio de una relación peligrosa. Apenas te he visto y no te conozco realmente. Pero algo en ti no concuerda. Adictiva. Sal conmigo, me gustas. Y fatal. Está enamorado de su hermana. No te involucres. Esa mirada que es... Lástima. Cien millones de estrellas. Gran estreno, lunes 21 de febrero, por Pasiones. Sonido 21 de febrero. yüzero 22 de febrero.